Música 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 ¿Hardás con ganas de pescar? Está como querés ahí Jajajajaj Bueno, que están tomando muchachos Un aperitivo en una medida Un aperitivo para empezar 20 centímetros cúbicos ¿Y vos Cotto? ¿Estás desayunando? 20 milímetros El médico me lo recomiendo Hasta 40 milímetros Miren lo que es este lugar Nunca había entrado a esta guardería rodeada de palmeritas y árboles Hermosa Música Música Acá están las cañas preparadas El motor en marcha Y al peje Bueno amigo Mirá que día que nos toca Buen día El lanchero ahí Amigo Vamos a ver que pasa Con Cotto Hoy la rompemos La tenemos que romper Si no como filé de pejarra esta semana Me pego un tiro Hoy comemos hoy Hoy se come Hoy se come Música Bueno Entonces ¿A dónde va a ser el destino? Dejamelo a mi eso Que grande Es importante que me quedo fatal Eso es importantísimo Un hermoso día Vamos a ir al Vamos a ver el lugar de pesca Vamos a andar por el canal costero 3 de Aeroparque Ahí Cotto Estamos preparando Preparando el arsenal Si Va a ser un desastreo Vamos Cotto Un día espectacular Hermoso Con la Junior 2 Con la Junior 2 Con la Junior 2 Con la Junior 2 Comida Un poquito de melanesa Es grande Están las mojarras ahí Están las mojarras también Jajaja Faltan a todos Están whisky Falta los peces ahora Están whisky Empezamos de hora Pero vamos un poquito de caridad Viste Acá nos andamos con vueltas Un chocolatin Jajaja Acá nos andamos con vueltas Estuve a traer la tableta grande Pero dije No hace tanto frio para la grande Eso cuando nos quedamos a dormir en el barco No, no, yo no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y tranquilo, relajado. No, no está de sabiduría nomás. Tal cual. Espectacular. A guardarlo. Nos vemos. Peque. Peque. A ver. Dale gringo. ¿Se ve una golla ahí? Sí. Ahí está. Ahí está. Antes no se estaban bien. Mirá que... Un dos piques tuviste. Mirá, mirá. Ya está. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que bien papá, pique en vivo, vamos Coto, vivo de la plata hermano. Que grande, avanzamos de pescalla, allá tengo otro pique en la goya, mira, es mentero. Música Que bien papá, pique en vivo, vamos Coto. Vivo de la plata hermano, que grande, avanzamos de pescalla. Allá tengo otro pique en la goya, mira, es mentero. Música Vivo de la plata, a la altura de más o menos la cancha de River, mira todas las gaviotas comiendo ahí. Música 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 Vamos a hacer la devolución, como corresponde, Río de la Plata, un saludo para todos los muchachos si les gusta la pesca, es que re quijando, se está ganando y jugando con estos bares, está muy divertido. Espectacular. Bien Gringo, nos vemos. ¡Gracias!